Voy a hablar sobre otra cosa, pero leyendo el diario de hoy la nota que salió de Brusten en Página 12 y habiendo conversado con el compañero Doro Móvigin ayer nos encontramos aparece una reflexión clara en términos de la reforma política que Horacio planteaba el sentido de los cambios en los cuales piensa el gobierno del macrismo hoy el gobierno neoliberal de hoy marcha en la cuestión del voto electrónico ese es el tema de interés, no el tema de poder poner en crisis el tema de las lógicas de financiamiento de la política marcha en el tema del voto electrónico que implica un retroceso en términos de la democracia porque es la misma lógica meritocrática que los ha llevado a un ambiente de aparente despolitización que han impuesto a entender que los CEOs son los que pueden mejor administrar la política y aquí parece ser que son el nivel del control electoral hay que trasladarlo de la posibilidad del conjunto de la población a un grupo reducido de quienes serían los posibles controladores entendidos en la cuestión, especializados en la cuestión del control electoral esto es, de alguna manera desposeer a la posibilidad del conjunto de la ciudadanía con sus posibilidades participen del proceso del control electoral como no existía antes o como no existía antes de la transformación pretendida quiero referirme a la última carta nosotros en la última carta tratamos con amplitud la cuestión de la necesidad de conformación del frente tratamos con amplitud el papel importantísimo que le tocaría tomar a los sectores asalviados, a los sectores trabajadores a las organizaciones de los sectores trabajadores la conformación del frente y esto aparece derivado también a otro tema que tiene que ver con la democracia hoy que es el proceso de desinstitucionalización de las formas y las posibilidades de negociación que los trabajadores tienen en función de discutir su nivel de ingresos en la economía porque su nivel de ingresos en la economía que también es un retroceso de los mecanismos democráticos en sociedades que tienen el grado de concentración por el lado patronal que tienen las sociedades modernas en sociedades que tienen partidos políticos que logran conquistar los gobiernos como en el caso argentino y que colocan en las funciones preponderantes a exfuncionarios los recientes funcionarios de grandes empresas el pretender dejar de lado, suspender, minimizar el papel que las paritarias tienen en la definición de los salarios de los trabajadores que siempre ha sido la lógica de modificar la legislación de trabajo con el eufemismo que siempre se utiliza de flexibilización es una forma también de retroceso de los mecanismos democráticos decía antes mi tocayo Guillermo respecto de qué pasó en estos años en este nivel año de gobierno de gobierno neoliberal el gobierno de Macri que es una tercera fase de gobiernos neoliberales esta es la tercera fase de gobiernos neoliberales en distintas circunstancias políticas con distintos momentos políticos de conformación pero de hecho la tasa de inflación aumentó la pérdida del valor de los salarios ha sido muy importante y aparece una decidida posición la discusión del gobierno de evitar paritarias de apertura de paritarias muchas de las cuales estaban previstas en la firma de las que se hicieron cercanas a mediados de años y la traslación del debate a la discusión de un bono por única vez esta es una estrategia que implica que revela una intención que la intención es el sostener y ampliar el año que viene y ahora voy a decir por qué el descenso del salario o sea ir por el camino inverso que implicó una mejor distribución del ingreso y una tendencia a una mayor igualdad de una mayor igualdad en la sociedad sobre la base de una lógica desinstitucionalizadora de las condiciones de negociación que tienen los trabajadores recordemos que las previsiones inflacionarias con las cuales manejaron a principios de año la idea de lo que iba a ser la economía estaban por debajo del 25% esta era la idea 20% esta era la idea que se manifestó fallaron probablemente pueden haber fallado un poco ¿tuvieron la intención de deteriorar el salario real? tuvieron la intención de deteriorar el salario real a estos niveles de inflación con estos niveles de desajuste que han tenido en términos de sus previsiones y con unas paritarias frente a las cuales ellos sostuvieron una tasa de inflación previa que estaba completamente equivocada errada parciada lo que corresponde es claramente la reapertura de las comunidades sin embargo nos encontramos en estas condiciones en esta situación donde aparte ante la apertura de una mesa de negociaciones el presidente de la nación el presidente del gobierno neoliberal dice como manifiesta un pedido de prudencia a los trabajadores esto también es una 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 lógica una lógica una preocupación que sostendría que que tiene por detrás que tiene por detrás porque así piensan así piensan interesadamente porque esta la otra cuestión que hay que agregar así es el pensamiento intencionado este porque tiene una lógica clasista este pensamiento que la que la desigualdad que el deterioro salarial y que el estímulo de mayores beneficios al 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 sector concentrado de la economía podría generar eh mejores condiciones en términos de la del desarrollo la verdad que el modelo que están siguiendo este es absolutamente calcado de los modelos previos que le barran al estancamiento económico a la desigualdad a la progresa y al deterioro este como como tienen un pensamiento económico de carácter histórico esto es es una revelación de una este teórica que solo descansa en determinados supuestos para llegar a determinadas conclusiones sobre la base de determinadas conjeturas este cuya falsedad es fácilmente demostrable no es para una intervención acá pero como lo hacen así obvian esta referencia del pasado pero lo que si es cierto y lo que se está viendo como en otras oportunidades la liberación de la de la de las regulaciones sobre el mercado de capitales y la liberación de regulaciones sobre el mercado de cambios este en el marco de de una medida que implicó el pago a los a los a los a los a los que significó de alguna manera en la rendición frente a un reclamo injusto y un este y un fallo extravagante que no se atenía a las condiciones de legitimidad que correspondían lo que ha pasado es que ha ocurrido una situación de toma de préstamos ingresos de capitales que financian la fuga y que a su vez van constituyendo un nivel de endeudamiento que luego va a constituir la base de condicionamiento sobre las políticas económicas esta es una en el marco de que en el marco de una situación que tampoco han resuelto y que también han manifestado que es una situación de déficit que ellos han alimentado sobre la base del aumento de las rentas de sectores privilegiados de la economía argentina como son los sectores agrarios y los sectores de armillería con la baja de las retenciones esta es esta es digamos la situación de una política que aparte ha tenido alta tasa de inflación y que por otro lado ha tenido un deterioro muy fuerte de la actividad económica del nivel de actividad económica con una apertura de las importaciones que también seguramente va a ser financiada es financiada con el ingreso de capitales y la deuda esta es la situación esta es la situación situación que se han vivido en otros momentos históricos cuáles son las conclusiones respecto de los otros momentos históricos conclusiones que tampoco se tienen en términos de la política antiinflacionaria que se va a aplicar que anuncian aplicar que es la política de metas de inflación que también tiene un resultado en países latinoamericanos en donde si bien han logrado cierto control de la tasa de inflación la han logrado han provocado apreciación cambiaria especialización en los bienes primarios tradicionales en sectores rentísticos de las economías o sea falta de desarrollo y de posibilidad de aparatos productivos más complejos en muchos lados retrocesos muy fuertes a la distribución del ingreso es decir y un régimen que claramente tiene establecido sus preceptos teóricos que el problema es un problema de demanda y que los problemas de demanda se resuelven sobre la base de disminuir el nivel de actividad de la economía y el nivel de actividad de la economía se reduce reduciendo la demanda de los trabajadores el consumo de los trabajadores y para reducir el consumo de los trabajadores lo que hay que disminuir es el salario y entonces lo que promueven es niveles de desocupación que exterioren la capacidad de negociación salarial este es un programa fascista es un programa de los sectores concentrados de la economía que han ausentado del discurso público la palabra igualdad porque este es un punto muy importante de debate entre la experiencia anterior y la experiencia actual la palabra igualdad la palabra igualdad es una palabra muy cara al nivel de la al tema de la democracia la palabra igualdad es uno de los objetivos esenciales de la dignidad de los seres humanos la palabra igualdad es uno de los objetivos esenciales de la lógica de lo que para nosotros hemos desplegado como debate como discursos impregnados a la sociedad argentina que es el tema de los derechos humanos la palabra igualdad ha sido desterrada del lenguaje público no existe la palabra igualdad en términos del cierre de la brecha de los ingresos entre los sectores sociales en la economía argentina esto es tiene que ver con la cuestión del modelo de este modelo económico en un marco de un proyecto de sociedad determinado que han con el cual se disputa en la política argentina el destino de estancamiento desigualdad retroceso del nivel de ingresos de los asalariados formales por la presión para la ausencia de negociaciones paritarias sobre la cual también existe la amenaza que en el futuro generar un esquema de mesa previa en donde se establezca un top sobre el cual tendrán que discutir las paritarias futuras esto es hay una gran preocupación porque en las próximas paritarias del año que viene continuar con una política de profundización de descenso del salario y lógicamente con las consecuencias que esto tiene en los niveles de actividad de la economía los niveles de ocupación y el deterioro también de las condiciones de los argentinos que están trabajando en condiciones de informalidad esto es una época vivida en 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 frente a esto frente a esto es lo que corresponde es lo que corresponde lo que corresponde lo que desde desde lo que entendemos de otra manera la vida y el progreso y el despliegue de las condiciones de la humanidad de los seres humanos de la Argentina corresponde debemos avanzar en el armado de ese frente social de ese frente social y político paradoxalmente hay condiciones hoy en la Argentina que han sido distintas al surgimiento de por ejemplo del gobierno neoliberal de la época del 90 hay un nivel acá se partió de un nivel de ocupación importante de un nivel de ingresos de los trabajadores para defender que mejoró mucho durante los 12 años anteriores y entonces sería absolutamente sería muy importante que esto pueda desplegarse y hay condiciones para hacerlo en un nivel de resistencia desde un frente social y político a los intentos por avanzar y profundizar la política del gobierno neoliberal de Marx en ese sentido hay que subrayar destacar y tratar de alimentar el papel que están jugando como decía Horacio la central de trabajadores argentinos el movimiento federal de trabajadores que con otra táctica está planteando el paro desde la CGT la CTA que creo que lanzó una formada de movilización para el día 4 porque es desde lo social el lugar que corresponde la disputa política porque la sola espera del momento electoral y esta es una especulación del gobierno neoliberal esto está claro la desmovilización política la reducción de la vida política al momento electoral y una política que si bien tiene la enunciación de gradualista siempre se puede hacer siempre se pueden hacer más shocks lo que ha provocado es una profunda reconversión de la sociedad de la 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 economía de la economía argentina y una subordinación que tiene como eje la subordinación al capital financiero internacional porque la la haber comenzado por la liberalización que comenzó del movimiento de capitales y del control de cambios y haber comenzado por el pago por el pago de los fondos fuistres fue el signo de la de este de este profundo intento de restauración neoliberal en la argentina y hay que resistirlo y hay que resistirlo la tasa de inflación que están anunciando para el año que viene seguramente tiene el objetivo también como anuncio de deprimir las condiciones de negociación en las paritarias para que después las condiciones de deterioro del salario real sean mucho más fuertes entonces es un momento de resistencia y el llamado de atención de Horacio acerca de la de la papel asumido por el triunviato de la SGT es un llamado de gravedad en el sentido de que hay fortaleza y condiciones para que la institucionalidad trabajadora argentina pueda ser de alguna manera el vértice del cual se realiza esto sin embargo hay una situación de defección pero esa situación de defección tiene como contrapartida estos elementos combativos dentro del movimiento sindical y también la organización de los movimientos sociales que son la punta para poder avanzar en esa dirección nos corresponde a nosotros desde este ámbito estimular porque se están armando otros y que se armen otros como el manifiesto ¿cómo se llama? el manifiesto argentino debemos saludarlos que se armen muchos porque desde la intelectualidad también hay que desarrollar organización y frentismo entre todos los que respaldamos un modelo popular nacional y democrático para organizar las ideas la movilización y el papel en las universidades en los centros culturales en la vida artística etcétera de resistencia y a estas ideas a esta conducción del país neoliberal que no solamente es regresiva desde el punto social desde el punto de vista social sino que en el fondo vacía la democracia y desdemocratiza la política y despolitiza la vida social del país aplausos